¡Gosta y Celes! ¿Está listo, hermano? Ponela por ahí, ponela por ahí ¡Vamos entonces! ¡Vámonos! ¡Gosta y Celes! ¡Gosta y Celes! ¡Gosta y Celes! ¡Gosta y Celes! ¡Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la... ¡Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la, Golcilla la... A ver, les quiero preguntar ¿Cuántos quieren ver bailar a Oscarito? ¿Quieren ver bailar a Plaquito? ¡Vale, blanco! ¡Vale, pichalo! 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 A ver... Como que esta noche falta que baile el Game Master ¿Quieres bailar a Fred? ¿Cuándo quiere ver... Oye, se esta cortando Oye, Fred, te toca ¿Quieren que baile Fred? Aquí te están aclamando, chaval Nos fuimos con Fred entonces ¿Quieren que baile Fred? ¿Quieren que baile Fred? La de peluca Fred, Fred, Fred Guardame un lugar Guardame un lugar Que aquí viene una chica por acá Guardame un lugar Guardame un lugar Ya no, dice que ya está guardado un lugar No tampoco Ay, mamá Ya está Ya está completo Vamos pa' la cola Ya está completo Pero movente, mujer Vamos pa' la cola Tiene otra, dice Solo estamos tres acá Entonces, somos los que estamos No, los que estamos, no Vámonos con él Vámonos con él Vámonos con él Aquí no estamos los que estamos Ya Lásela, lásela Ya Los tres aquí Ya Él estuvo primero aquí Así que lo siento Que se quedó, se quedó Tiene que ponerse la camisa Tiene que ponerse la camisera Tiene que ponerse la camisera Pero calmate Le vas a pegar al técnico Va a subir Qué grandote está, mujer Pero contestame, va ¿Querés subir? Amor Cuidado la peluca, amor Te repito La peluca, amor ¿Dónde está el mensaje? Está, está Ay, mamá Ay, mamá Está, está Ok Háganse para allá Me tienen que dar un poquito de espacio No sé si se bajan por allá abajito Con el de seguridad Háganse allá Háganse allá a las tres Por favor Ahí, ahí los quieren Ese rinconcito Ahí a las tres Acomódense Acomódense como sea Ahí Vamos, ¿con quién comienzo? Mira, vení Vení la de short La de short Vení Vení Vení, vení, vení Mami, ven Pero, pero, pero Aquí quédate quieta Vas a caminar para allá adelante Vas a modelar ¿Estás lista? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Who latín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Foto! Bueno, como es poder Poderla Si, en una foto ¡Vámonos! Le tomaste como 30 fotos con esa gran cámara. ¿Cómo te llamás? Jorlin González. ¡Jorlin! La chavala, date una vuelta. ¿Cuántos años le calculas vos, Robinson? 18. ¿18 le calculas? ¿Cuántos le calculas vos, que arrasa? Oreglanta, 18, 19. Yo le pongo 22. ¿Le pones 22? ¿Le calculas eso de ponerse de fejo? ¿Cuántos años tenés, Jorlin? 18. ¡18 años! ¿La pegaste, Robinson? ¡Llace, laceo! ¡Llaceo! ¡De experiencia! Yo hubiera apostado que tenía 22. Chiripón, chiripón. Venime, mujer, decime una cosa. ¿Qué comes vos para verte así? Fue lo que coman los nicaragüenses. ¿Qué cosa? Arroba y frijol. ¡Arroba y frijol! ¿Verdad? ¿Te entiendes llamarán a todo esto? Mirá, vos sos. Soltera, casada, divorciada, en busca de la furia, pero la vida atrás le viene otra cosa y atrás le viene otra cosa y atrás le viene, no lo sé. Tengo mi pareja. ¡Ah! ¡Tengo mi pareja! Vení, vení, vení. ¿Dónde está tu pareja? Él. Vení. Por ahí, por aquí, por aquí. Apúrate, sí. Damele pasada, damele pasada. Hay que se suba, hay que se suba. Ahí, ahí, ahí. Ayúdame. Espérate, por ahí, por ahí. Armaridad, flaco. Pero espérate, yo te... Vení, ponete a la par de tus novios. Pero... No sé si no es la experiencia del piloto. ¡Ah! 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 Dice, dice... ¡Dice! ¡Dale! ¡Catre, catre! ¡Dale, catre! ¡Dale, catre! ¡Catre, catre! ¡Catre! ¡Catre! Definitivamente! Dice que... No... Dice que... Dice que no es el tamaño del barco, sino cómo se mueve la ola. ¿Cómo te llamás, Fricks? ¿Cómo te llamás, Fricks? Lester. ¡Lester! ¿Cuánto tenés... ¿Cuánto tenés de andar con la Jorlin, vos? Dos meses. ¡Dos meses! Compartimos el secreto, cómo enamoraste a ese troncotototón de mujer. La labia, mi carna. ¡Dale, pues! ¡Dale! Música romántica, entonces. ¿Quiere escuchar esa labia? ¿Qué es lo que vos le decías? Dale. Dale, dale. Capitito. ¿Qué te digo? Decirle a ella algo bonito. ¿Qué le decías cuando le enamoraba? Nada, porque... Es una persona muy linda y muy bella. Y es muy lindo sentimiento, Ricardo. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Dale, sin miedo. Todo. ¿Pero qué es todo? Sí, decir por la mirada y decir, eso es lo que más me gusta. Me encanta todo, Jorlin. Me encanta todo. Decirle algo más bonito. ¿Bien? Bien, chaval. No sé, me encanta sus ojos, su mirada. Hacémosle un sumo a la mirada. Echale una mirada matadora. Míralo, míralo. Ay, Dios mío. Esa mirada, Dios mío. Sí, es cierto. Tiene una mirada matadora. Dale un besito en la boca, vení. Dale un besito en la boca. En la boca, mira, mira. Ay, 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 ay. Calvado. Era un besito, hombre. Para que ella comiera la cama. Son casas, no, andate por ahí, por la escalera. Un besito y casi se la come. Vení, mujer. Ay, ay, ay. Aquí. Mira, voy a la bailado a Lester. No, oigo. Sí le has bailado. Lester, baila rico. Que así baila rico. Sí. ¿Estás lista para bailar, Juliana? Vamonos entonces. ¡Ale, ale, 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 ale. Foto, 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 foto. Conjiga la, conjiga la, conjiga la, conjiga la. Con 열�as, con 열�as Colyana, 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 Colyana Colyana, 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 Colyana,เรana A ti sonras mi n contacting Eพ dangerous Son para National Geographic, mira enfocarme a la más grandota de las tres, vení, 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 vos a vos, a vos Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene Costa Azul con este baile que es una bomba para bailar esta zona, bomba para gozar esta zona, bomba para menear esta zona, bomba y las mujeres lo bailan así, 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 suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo ¡Ay Dios mío! Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual Necia, no te aguanto, cuerpo, cara, actitud, meta panza, saca el pecho y la cara para arriba, eso, ¿cómo te llamas? Lady González Lady González ¡Qué pícara! Lady, te puedo hacer una pregunta, ¿cuántos años tenés, Lady? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete años! Date una vuelta, Lady, a la cámara, una vuelta... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Se te repita algo, amor? ¿Se te repita...? Queremos saber, Lady, mira, mira el fuego, mira, mira, están en llamarada la pantalla por ti ¿Están? ¿Cómo, cómo? ¡Ardiente! ¡Ardiente! A ver, respondeme la siguiente pregunta con sinceridad, qué bonito tú... Hacémosle un zoom a los ojos, a Lady, los ojos son azules Mira la cámara, mira la cámara ¡Ay, ma! Los ojitos, los ojitos de Lady ¡Ay, ay, ay! ¡Son azules! ¡Fuego, fuego! ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, en busca de aburrir la vida, traen la espina de otra cosa y traen la vida? ¡No, no sé! Estoy casada, pero estoy en busca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Crio los Panchos! Dios mío, hasta se fue la luz Decime una cosa ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Hansen ¡Hansen! ¡Hansen! Tres, aquí están preguntando que si es familia de la mística Dicen que si sos familia de la mística, de Nandaime Nada que ver, todo es el poder y lo que se hace, se hace ¡Ay! No te aguanto, no te aguanto, amor Mira, se llama Hansen ¿De dónde Hansen? Decime el pueblo, nada más No te voy a preguntar nada más Ginotepe, caras Ya sabía que era Ginotepe ¡Ginotepe! Ya sabía, ya sabía, ya sabía Pero como vos estás en búsqueda Quiero que describas al chico perfecto para ti Para mí no existe ningún chico perfecto Siempre y cuando haya evolución y tradición El hombre es ideal ¡Hola! Vení No, no te vas a caer, tranquila ¿Cómo? Me agarra Pero de dónde Pero de dónde Yo te agarro Yo te agarro No te preocupes Y si no te agarro yo Te agarra Toño Ese que está ahí, mira ¿Cómo lo miras a Toño? Ponpeadito Mira, ahí está la luz Le da la luz Riquísimo Ponpeado Lo curioso ¡Presentáselo, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos, Toño, vamos! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Toño, vení! ¡Toño, no te acordás! No seas así, Toño No, hombre Pero si no ¿Verdad que no le vas a hacer nada malo? ¿Verdad que no le vas a hacer nada malo? Nada malo ¿Verdad que lo vas a tratar con cariño? Con amor y con respeto Con respeto sobre todo ¿Estás viendo? Mira Decime una cosa Enfocame a Toño Por favor Música romántica Música romántica Mira Yo sé que vos sos una mujer muy educada Tienes clases, sos rica y soñada Inalcanzable como un lucero Quiero que le digas unas palabras bonitas a Toño ¿Qué te puedo decir? Esta noche estás más resplendaciente Que el lucero de esta noche ¡Ay, ya! Me haces ese corazón porque es tuyo y mío De nadie más, mi amor Eso, 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 mi chala Eso me gusta Me gusta esas mujeres que sean pilapuestas Pero te voy a hacer una pregunta ¿Vos sabes cocinar? ¡Claro! ¿Cuál es la comida más rica que sabes hacer? ¡Muestra ya! ¡Salsa en blanca! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¿Cómo? ¿Salsa blanca? ¿Cómo es eso? ¿Eso es una comida? ¿Eso es una salsa? ¿Comida más rica que sabes hacer? ¡Comida! Salmón en salsa blanca ¡Salmón en salsa blanca! ¿Cuáles son los ingredientes de salmón en salsa blanca? Un jamón bien grande ¿Jamón o salmón? Jamón bien grande ¡Jamón! Yo escuché salmón A jamón, ajá, díbelo Un jamón, ajá Luego se le hace una salsa blanca riquísima ¿Eso es la salsa blanca? Con hongos de salsa Un poquito de chil, toma Cebolla Y para darle el gusto Al vegetativo Es un poquito de crema Agridulce ¡Oh! ¡La ovena G mayúscula! ¡La ovena G mayúscula! ¡Ay, ay, ay! Mor, te me va a caer Mor Te me va a quebrar los pies Con esos grandes zancos Focámale los pies, mor La lady Focámale los pies Mirá los zapatos Esos grandes zancos ¡Eso grandes zancos! Mor, te va a caer, mor Se te repinta algo, mor Ah, es el canguro Es el canguro ¿Cómo, cómo? ¿Vos sos prestamista? Te va ¿Vos sos prestamista? Te lo prestas ¿Que si sos prestamista? ¿Prestas dinero? No, no ¿Que si estás? Que si prestas dinero Que si prestas dinero Dime, dime si o no con la cara ¿Ella te lo presta? Claro que sí Le prestaría Mira, las mujeres que prestan dinero Saben identificar a la gente buena paga ¿Le prestarías a Carranza? Claro que sí ¿Le prestarías al flaquito? No ¡Ay, ay, ay, ay! Todo el mundo te quiere ver bailar ¿Estás lista para bailar? ¡Claro! ¡Vámonos entonces! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ay, mamá! ¡No te caes! 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 ¡No! ¡Al gusto para Lai señora! ¡Casi se mueren a tarima! ¡Cuidado te me caes mujer! ¡No te caes! ¡Dios mío! ¡No te caes! Aquí quédese quietecita ¡Ay, ay, ay! Para allá va a caminar para adelantito ¿Estás lista? ¡Vámonos entonces! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tienes? ¡Fátima! ¡Año! ¿Te haces una vueltecita ahí en la cámara? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo va esos 24 años, Robinson? Felicidades, felicidades. ¿Y vos Carranza? ¡34! ¡34! ¡34! Dije 34. ¿Cuánto escuchaste que dije? Dije, escuché 24. No, dije 34, mi amor. Bueno, si querés, digo 24. Ay, sería mejor. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos babies tenés? Una. ¡Una niña! Soltera. ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, embúsqueda, puría, la vida, tras la espina, otra cosita, la vida, la... Soltera. ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Cómo te gustan los chicos? ¿No te gustan los chicos? Nada por el momento. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! Muchachos, muchachos, no. Ella simplemente ya no está interesada. Dice que no quiere saber nada de los hombres. ¿Hace cuánto te rompieron el corazón? Once años. ¡Once años! ¡Y en once años no te has vuelto a enamorar! ¡No! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Rata y bonda! ¡Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué! ¡Mirá! ¿Cómo se llamaba ese hombre que te rompe el corazón? ¡No me quiero recordar! ¡El innombrable! ¡El innombrable! ¡Es innombrable! ¡Vérate, vérate, vérate, vérate! ¡Es innombrable! ¡Ya no lo querés recordar! ¡No se merece tu recuerdo! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece! ¿Te sabes rata y dos patas? ¡Vámonos! ¡Rata inmunda! ¡A mi catástrofe! ¡A mi catástrofe! ¡Desecho de la vida! ¡Hace eso mal hecho! ¡Infrahumano! ¡Espectro del infierno! ¡Maldita esta bandita! ¡Cuánto daño! ¡Cuánto daño me has hecho! ¡Rata de las patas! Ayúdenme, ayúdenme Rata de dos Te estoy hablando Te estoy hablando a ti Espérate, espérate Porque un rastrero Más maldito Comparado contigo Te queda muy chiquito ¡Ah! ¡Una puya! ¡Una puya! ¡Bueno, bueno, bueno! Cuidado te me caes, oíste Con cuidado ¿Estás lista para bailar Kuli Alan? Sí ¡Vámonos entonces! Kuli Alan 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 Vení. Llega la segunda parte del concurso. ¿Ya te la sabes? ¿Sí te la sabes? Yo te la voy a enseñar. Ahora te va a tocar cantarla. Acércate el micrófono. Yo te la voy a enseñar. Acércate lo más. ¿Tú recuerdas que sí puedes? Una bulla para ahí. ¡Un ánimo, ánimo! Dale. Respira profundo. Que se te vayan los nervios. ¿Estás lista? Yo te la digo y voy a repetir. Kool y Alan. Kool y Alan. Kool y Alan. Kool y Alan. Facilito, ¿verdad que sí? Ahí está. Ahora la parte rápida. Kool y Alan, 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 Kool y Alan. Kool y Alan, Kool y Alan, Kool y Alan. Ahí está, entonces vamos a ver. Y a mi abraza más. This is Blue Coast in the Gaza Game. Cali Bessay. Para mi gente de Latinoamérica. Kool y Alan, 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 Kool y Alan. A la chica, a la chica la más alta, por favor Hola Cuidado te me caes A ver, vamos, vení Agarrame, por favor Escuchan bien, escuchan bien Esa es mi lady, esa es mi lady Agarrala Fred, agarrala Fred Esa es mi lady Oye, te está hablando Toño, mira Te está hablando Toño Esa es mi lady No, por eso mismo, de la mejor manera Porque somos del pueblo de Rosario Y lo voy a cantar de la mejor manera Hola ¿Ya te la sabes o te enseño la canción? Nadie está bien esta vida ¿Cómo te aprendiste? Vámonos entonces, ¿estás lista? Yo te digo, repetí, repetí después de mí Kulk y Alan Kulk y Alan ¿Cómo nos tenemos? Kulk y Alan Kulk y Alan La parte rápida Kulk y Alan, Kulk y Alan, Kulk y Alan, Kulk y Alan, Kulk y Alan Kulk y Alan, Kulk y Alan, Kulk y Alan Juliala, Juliala, Juliala Juliala, Juliala, Juliala Juliala, Juliala, Juliala Juliala, 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 Juliala Juliala, Juliala, Juliala Juliala, Juliala, Juliala 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 Juliala, Juliala, Juliala Juliala, Juliala, Juliala Julián, 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 Julián Julián, 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 Julián ¡Habla semana la chica! Vengan las tres, por favor ¿Hacete aquí? Ahí, 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 para acá, para acá, aquí, 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 aquí Ahí, correcto, activo Te voy a dar un trabajo a vos Enfocame al de camisa cuadriculada, el del hípico Te voy a dar un pegue especial Ellas van a bailar ahorita Tu trabajo va a ser agarrar a mi lady por si se cae allí ¿Están listos los tres? ¿Van a bailar punta con ustedes los tres? Vamos, vamos Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala ¡Voy, voy, voy! Pueblo, púllalo, 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 pú ¿Dónde está? Miren, espérense un segundo Espérense un segundo, espérense un segundo El señor de camisa roja cuadrada que está allá por los controles Está tirando lata de cerveza hacia los controles La policía, por favor Nosotros estamos aquí para divertirnos Para pasarla bien Para gozar todos juntos Así que vamos a mandar a la policía para allá, Dios mío Tiró la lata de cerveza a la mesa de los controles electrónicos Y a la gente le está tirando la cerveza Así que hay que controlarse, ¿ok? ¿Ok? ¿Se van a portar bien? ¿Seguimos con el concurso? Ok, pues Está bien, vámonos entonces Mira la pantalla nuevamente Dice la pantalla Te dejaron un mensaje Dice Te amo Atentamente DJ Phil ¿Cuál de todos es para vos? ¿Querés saber? El que está ven los parlantes 80, 90, 60 Decir ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, vámonos entonces Hacete para allá, hermano Que te puse a cuidar a la milady Así se cae y se quiebra el cuchumbo Hacete para aquí Vámonos entonces Vamos a sacar al primer ganador del concurso de Kuli Allen De acá en el Rosario Comienzo con ella ¡Aplausos para la chica! No te preocupes Son una gran concursante Le pusiste mucho ánimo Mucha gana Esto es en serio ¿Le quieres mandar saludos a alguien? A mi hermana A mi sobrino Y a mi ex puñado ¿A tu ex puñado? Sí ¿No es hermano del que te debo hace 11 años? Correcto ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Pero muy diferente a él ¡Oh! Está difícil la pelea entre las dos, chicas ¡Ay, mamá! Hacete Hacete para allá, donde está él Para que me haga una toma de las dos juntas Prepara los micrófonos Para que la gente de Facebook escuche los gritos Y no me digan después ¡Ganó fulano! ¡Ay, Dios mío! Como mi universo Agárrense las manos, pues Así, Dios mío No se sabe quién va a ganar ¿Quién va a ser la ganadora de esta noche? ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para mi lady! ¡La ganadora mi lady, mi lady! ¡Aaah! Sos una tremenda concursante Una fanfarria para ella, por favor Una fanfarria para ella No me pongas Pero no me pongas esa carita Bailas bonito, cantas bonito Le haces swing Mira, le querés mandar saludes a alguien ¿De los que están en Facebook, en la casa o de los que están aquí? A mi hermano, a mi mamá y a mi compañero Dale, pues por allá, mi niña Por allá, por la escalera, por favor Dale pasadita ahí ¿Qué pasó? ¿Tenés premio para ella? Claro Ok, hay premio para ti, entonces Hacete parallacito Hacete parallacito Después, espérate Después, después de eso lo damos Vení, vení En primer lugar ¡Una fanfara para mi lady! ¡La ganadora! Y la luce, la luce Todo el mundo está esperando tus palabras de agradecimiento Queremos agradecer a la familia hispana en el mundo Que aquí está, acá se mira Espérame, espérame, espérame En la camisa, el logotipo Enfocame el logo Ahí arriba de la chichi De la chichi Ahí arriba está el logo de la familia hispana en el mundo Que están patrocinando este concurso Tus palabras de agradecimiento ¿Qué más les puedo decir? Primeramente, gracias a Dios Y a mi pueblo de Rosario Y a todo el carajo que me conoce ¡Gracias! A ver, ahora sí, los premios ¿Dónde están los premios? Tráeme los premios Pásamelo, pues, pásamelo Mira, Dios mío Te vas a poner Vení aquí atrás, aquí atrás Mi lady, aquí Te vas a poner hasta la billeta ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Por favor, también el de primer lugar La cajita de cotación ¡Dale, Toño! ¡Dale, Toño! ¡Dale, Toño! ¿Qué pasó? Pero, pero, qué barbaridad Y aquí está tu otro premio Ahí lo vas a abrir allá abajo Por ahí, con cuidado De Toño De Toño te lo regaló Yo creo que este es el regalo de él empacado ¡Ay, ay, ay! Con cuidado, pues, por ahí Por ahí, mi lady Gracias, gracias Por ahí, la otra chica Gracias, gracias Por ahí, con cuidado La otra chica, venga Rapidito Y aquí está tu premio también En el segundo lugar Ahora sí te estás riendo ¡Ah, pica! Ahí está, pues Ahí está, disfrutalo Por ahí, con cuidado Ayúdeme la bajada, mi lady Ahí, por favor ¡Vámonos! ¡Se la están pasando rico! Vamos a bailar esta noche Y a disfrutar Que la vida es una Y que Dios nos bendice esta noche ¡Vámonos!